muy buenas tardes señores bienvenidos de nuevo a este mi canal que es su canal también señores esto es algo en común que tenemos nosotros señores yo empecé esto con una con una iniciativa y me preparaba para hacer estas cosas y ya yo llego me siento y le empiezo a grabar señores porque el que se lleva de esta noticia no 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 para loco paramos loco si nos llevamos de todo lo que está pasando en las redes sociales señores el hombre sigue siendo tendencia el hombre sigue siendo tendencia ese va a ser el único tema de este día Jean Alain Rosalba Ramos el pobre pueblo este pueblo que es el que sufre el que sufre todas las incidencias todas las molestias que nos han causado todos estos estos personajes estos personajes pues ya no saben ni cómo llamarlo estos personajes nefastos estos personajes corruptos que nos han gobernado este partido que que viene a defender lo indefendible como habíamos dicho señores gracias por estar aquí saludos a todos nuestros seguidores ya vamos por 208 señores la 300 gracias a la ayuda de ustedes hemos llegado a 200 en tiempo récord queremos que nos ayude que compartan que comenten aquí abajo y se suscriban a nuestro canal para que llegar a otras personas y también pueden pasar por patreón y buscarnos ahí Jaime Bobadilla y de ahí también tenemos ideas para que nos ayuden con ella señores nada vamos a hablar de este tema y a ligarlo con con quienes son los que defienden la administración la ex administración de este personaje Jean Alain Jean Alain Rodríguez el ex procurador y nada sin más ni más empezamos con esto señores primero que nada un saludo a mí a mi madre a mi padre Amparo y Pedro Amparo Guzmán y Pedro Bobadilla mi mamá me dijo yo soy tu fanática número uno y mi papá siempre me ven un saludo los quiero mucho entonces ahora seguimos con esto mi papá siempre me dice que lo trate suave porque el don es pledeísta también el don es pledeísta ahora defiende al gobierno pasado y nada esto no es para que que nadie deje de creer en algo sino para entender y además es un análisis político que no sale no sale a nosotros o sea también te tiene que tener su criterio y puedes exponerlo aquí abajo en los comentarios no olvidando suscribirse señores esta mañana alguien me preguntó después de haber visto los vídeos porque si Jean Alain no tiene impedimento de salida que lo haya pronunciado un juez porque es que no puede salir entonces esa persona sabemos que a cada persona que queremos hablar con ella por cada persona que vamos a hablar tenemos que saber cómo expresarnos esta persona persona muy inteligente una persona un trabajador muy inteligente esta persona me dice por qué pasa esto pero no es abogado y como él sí sabemos de fútbol fútbol soccer le he dicho tú has visto cuando el árbitro tiene apercibido un jugador le muestra una tarjeta amarilla esto es un post-it pero le muestra una tarjeta amarilla te estoy chequeando tienes una tarjeta amarilla con otra roja te va fuera con una roja te vas fuera bueno pues pensémoslo así Jean Alain tienes una tarjeta amarilla no puede salir de este país además no habría que ver dónde está escrita pero hay una hay una regla que creo que no escrita que los ex funcionarios que principalmente no servidores públicos normales sino me imagino de directores ministros viceministros antes de salir antes de salir después de su gestión si van a salir tienen que pedir permiso presidencial y es esto vamos a vamos a seguir abundando en cuanto a esto pero que no es solamente Jean Alain no es solamente Jean Alain que está percibido para apercibido para no salir esta persona todo el que va a salir primero nadie sale a lo loco todo tú tienes libre tránsito porque se habla esto del libre tránsito pero tú tienes libre tránsito dentro de nuestro país a pero él tiene el libre tránsito de salir de viajar fuera no espera ahí tenemos que porque que nadie puede salir hacia lo loco primero hay que seguir unas pautas de una visa y unas cosas pero Jean Alain tú sabes que tú estás pendiente de rendir cuentas principalmente con este caso de del archivo de Odebrecht pero amigo usted no dijo que eso estaba archivado y cuando fueron a buscar el llamado archivo no había nada archivado bien lo dijo el juez Alejandro Vargas que él no puede pronunciarse para que se reaperture un expediente porque el expediente nunca fue cerrado para que se abra un expediente que fue archivado el expediente nunca fue archivado pues que fue lo que usted hizo demuestra este país que fue lo que usted hizo lo engabetó lo metió en su gaveta y ahí se olvidó eso y diciendo que no que eso fue archivado y soltó a la gente soltó a todos los que estaban en el caso de Odebrecht diciendo porque había se había pronunciado un juez que todos sabemos que se esperó que una jueza se fuera de vacación y viniera un interino es por tu mal manejo que estás aquí y también porque le caes mal a todo el mundo le caes mal a todo el mundo todo el mundo aquí está esperando está esperando que caigas aquí hay una rumba de youtubers y de estos periodistas alternativos muy muy buenos todos muy buenos todos lo pueden seguir al demócrata francisco tabares a neudi santos a marino zapete que ya es de la alga data a nieves a alta gracias al azar somos pueblo somos pueblo reporta que no ve no ve por tener allá en alán por lo menos por lo menos mencionado un expediente sentado en algún tribunal o que ojalá salga libre pero señores oigan esto eury cabral esto da hasta pena mencionarlo esto da hasta pena mencionando eury cabral que fue el único que salió a defender a los del caso antipulpo a los hermanos del presidente del dañino él fue el único que salió a defenderlo por favor que que señores de que que dejen esa gente pasar diciembre en su casa lo queremos preso a todo no a ellos empezamos por ellos pero a todos que lo queremos preso por eso yo pido el apoyo de todos ustedes para seguir diciendo todo esto que si no fuera por las redes sociales ya no estuviera aquí y después de ver las reacciones de todos en las redes sociales preguntando que por qué que cuál es la adema por lo dice el pueblo qué es lo que tenemos contra ya no lo que tenemos es que él no ha rendido cuenta de todo el mal manejo que hubo en la procuraduría de todos los casos que él manejó a su antojo de que si acusaba algunas personas que eso eso es lo que yo le digo y por qué otros si no pueden salir y ya galán sí y por qué otros si hay personas que tienen impedimento de salida se le está violando su derecho incluso sin haberlo nombrado un juez porque algunos dicen que es una una alerta migratoria bueno pues si esta alerta migratoria se estuvo usando si migración youtube estuvo utilizando y la fiscalía esta alerta migratoria porque con ya galán no utilizarla ahora ya galán dice que eso es ilegal cuando él mismo lo utilizó que era el mismo caso de rosalba porque contigo sí y con el otro no perdón en este caso porque con el otro sí y contigo no la alerta migratoria a ti no a ti quién eres tú quiénes son ustedes quiénes son ustedes porque ustedes no se le puede detener porque no se puede investigar que por esto a rosalba ramos le invitamos a que quiera a que salga que salga no hay un impedimento de salida le invitamos a salir del país y le aseguramos que no ahí tuvimos reacciones en twitter de dos o tres personas porque son dos o tres que apoyan esta vagabundería del ex procurador un vagabundo eso es lo que es unos vagabundos todos le han hecho daño a este pueblo y es el pueblo que no quiere que te vayas defendiendo que qué es lo que pasa que van a ver cuando salga ahora no salió está ahí él está diciendo que no hay nada que es una violación de derechos y tú no lo violaste y cuando te tiene que defender a ti euri cabral el defensor de las causas perdidas cuando euri cabral te tiene a ti que defender ya tú estás jodido nadie a ti te tiene que hacer nada rondón no te tiene que hacer nada ellos están tranquilito tranquilito porque ellos saben que todo va a caer bajo su propio peso pero es el mismo del caso este de esta de esta de esta señora de esta fiscal del distrito que incluso estuvimos ahí siguiendo la el twitter del señor del doctor buner ramírez jurista quien lleva esta fundación la fundación trato esta fundación para para asuntos sociales y también que atacan a atacando la corrupción diciendo que cuando no quieren un puesto cuando no te dan un puesto cuando tú que pides un puesto y no te lo dan entonces tú al que te lo tiene que designar ese puesto tu bien y lo acusas de acoso y eso esta mujer eso esta mujer lo está utilizando no es una vergüenza para las mujeres con tantas mujeres vale valerosas en el poder judicial y en la fiscalía venido a utilizar esta satimaña pero no miren quién es que lo defiende si a ti te tiene que defender piénsalo bien piénsalo bien a ti corrupto te hablo a ti si te tiene que defender el pld mejor entrégate si a mí me están atacando si a mí me están acusando investigando y el pld me defiende me entrego porque es que ese serio usted hizo lo que hizo tiene que pagarlo y no te vas no sigas intentando que no te va señores yo voy a dejarlo hasta aquí tranquilito voy a dejar hasta aquí este hombre es tendencia ya en alán rodríguez nada siganme apoyando hoy es viernes 25 de junio casi acabando el mes vamos a ver que preparamos en este fin de semana a nivel local internacional vamos a ver no atacamos al parlacén este a este parlacén nefasto a este nido de corruptos señores no vamos a permitir que ya en alán se escape así que si tú estás de acuerdo dime tú quieres que ya en alán se vaya tú quisieras ver a ya en alán respondiendo no preso respondiendo por todos los expedientes tú quieres ver a la fiscal del distrito respondiendo por el caso de odebrecht perdón de cesar el abusador como lo aquí en los comentarios como lo aquí en los comentarios a ver qué es lo que tú te quiero oír te quiero oír para la me gusta comparte síguenos así que señores pasen buenas noches